y bienvenidos a un nuevo capítulo de cargames pero no puede encontrar el camino automata somos otamón el confuso y de primera y yo también es que yo veo el mapa y allá en el mapa hay algo en el mapa voy a ir hacia allá ese güey está feliz ni quieto arriba del sube camión hay pared invisible y dije a pues es por acá no se aprobar hay pared invisible no será por arriba no tendrás que subir no me deja ahí pared invisible pared invisible tienes que entrar por otro lado pero pared acá pared invisible estúpidas paredes invisibles por allá no era por eso yo dije igual y es por la alcantarilla la alcantarilla voy a intentar la alcantarilla que yo creo que no porque la nota no se me ocurre donde más tal vez podríamos regresarnos en el vídeo anterior y ver por donde chingas tienes que ir estoy seguro eso es una opción muy posible ocho minutos ocho minutos ya vienen las papas ya vienen cuando yo quiera que vengan ahora voy a buscar un camino por acá el papo francisco participará en las olimpiadas también cielo y en la consulta sobre la ley de amnistía y de la paz amnistía de quién de no es de todos no es general de hecho técnicamente siguen es un artículo de forma no es pero es que están están pidiendo a varios no nada más celos a la onu varios a varios organismos internacionales van a participar para elaborar este cobre consultas bien de hecho no está mal pensado está bien ya no es es la era tú puedes ver acá ya no sirvemos instagram deja de ver pechos por aquí viene por aquí no le dije que no we tienes que ir por otro lado donde yo tu corazón mi corazón chava tiene 19 voy a ver por qué chavita y está muy sabrosa para ser y puedes apreciar su hermosura y ya he visto mucho en traje de baño me siento sucia es como cuando ves ariana grande hacer algo sugestivo y dices esa niña parece de 15 y no me gusta pero si tiene cara de 15 es su cara we es como en one punch man way tatsumaki pinche cuerpo de verdad sí wey que la loli sí sí wey cuerpo de niña traje pegadito me está dando todo wey todo en las ilustraciones se le ve todo cuando tiene a 28 y su hermana la menor de 25 es la mujer mejor dibujada en todo el anime a ver prestar puedes buscar el control está sudando claro que sí claro que lo está el mío búscale por dónde me fui no me acuerdo por dónde me fui las paredes invisibles están tan mal marcadas es horrible dice que allá cómo llegas quién sabe rodeando todo el paso de eso qué clase de mapa es eso no se le entiende nada a ver leyenda puta madre no disfrutaremos el ah ya vi a huevo ya vi por dónde es ahí arriba we hay que subir si tan solo eso fuera tangible bueno por algún lado pero ya viste arriba hay un sí ya vi un puentecito no sí hay que ir ese puentecito y creo que es por allá por allá hay un puentecito no puedes esa puta música no no por aquí we ya ya me acuerdo por acá luego por acá luego bajas cuando tienes que subir ok sí ya es por ahí lo lograste agarra ese ítem ahí voy espérate agarra el ítem ahí voy espérate me sigo subiendo we qué quieres que te bajes yo no tengo tal sprints en este juego como tú que te bajes je que te volteas posas yo quería hacer otra cosa pero bueno si es por aquí no si es por ahí a huevo ya está ya te debes a tu control sudada has tenido una victoria increíble si ya sé we estoy cabrón estoy cabrón woo seguire viendo estoy viendo pechos no esta caja tiene pechos pectorales pectorales pecho 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 ahora parece un elfo pedo we chetaca we no adoro que le dijeron wey de pelo largo te ves muy bien wey dijo va wey ese era mi look de ahora en adelante por siempre chico pelo negro sexy yo ya quisiera tener pelo así de alaciado te podrías se te cae wey se me cae y se me quiebra además entonces de repente no me lo puedo alaciar se me para inmediatamente el pelo qué haces wey por qué ves una niña en traje de jazmín eres un enfermo lo subió una actriz es una pequeña niña wey y miren la ay cabrón la otra chata es una pequeña niña no esta grandota wey ah cabrón ah ya sé quién es wey si a huevo es una colombiana ya sé quién es la de fox sports esa mujer está preciosa que tengo que pasar escaleras si puedo llegar con un brinco que estúpido juego es tan ridículo esta cosplayer me habló en instagram ah en serio si pero fue creo que quería promocionarse wey porque fue como hola yo hola este como estas yo bien y tu ah acá saliendo de una de un photoshoot nude y yo ah ok 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 chido wey y chido y el pedo es que después descubrí que es española entonces digo por qué estamos hablando de inglés y ya conté que tenía una conversión normal ya no me quería contestar y yo ah entonces no me buscaste por mi dinero para que te siguiera en patreon perra se estaba vendiendo literalmente gracias acción ven a mi goliath sale cuál es tu película disney favorita que la vio no me preguntaron pregunto pero no al aire ya sigo a la chica del acento raro wey ah asunto que aparte de guapa es muy inteligente quien lo diría hola de stains gatorade no se de que hablas de makise kurisu esa pendeja pero te estoy viendo semi porno wey semi porno chica brincando wey con un traje de lollibob chainsaw ahora seguimos moviendonos en el interminable bosquecito no se si voy bien voy a pensar que si ahí hay un triángulo lo sigo una maestra como en breath of the wild ah no es una pinche ciudad oh demonios las papas puedo pasar por aquí hay un hueco hijo de tu perra madre pared invisible pared invisible peor enemigo de otabon están muy lejos pared invisible no mames agujeros de tamaño como llegaste ahí me fui por abajo al parecer tenía que irme por la derecha lo que ya sabes lógica de videojuegos es un agujero enorme donde una persona puede pasar pared invisible ah dios mio es por ahí no? es por acá ajá activé un diálogo alerta ah me activo no pude recoger el item oye y tu niño wey ah anda atrás ajá extinción de tenia tiempo para llegar allá? te dije que guardaras wey disculpa grabé de hecho antes de que saliera de what? perdiste? eso parece no hombre que buen juego wey y hasta aqui llega el let's play o que pedo wey? si y vas para odias que crees? ah si es cierto ah que vas a hacer no se wey tu lo averiguas si cuantos episodios ya ves no se wey te toca quiero decir que yo no mori el juego no me explicó lo suficientemente yo ni siquiera se que tengo que hacer toma el control cada reinicio cambiamos control ups me mori solo toma lo que creo que voy a hacer al menos busque que hacer para que me des pistas porque dios para ya no para ya no para ya y correle como chingados corro así así corres para la escalerita eso ven ven hacia la pantalla ok síguete sigue el camino por arriba por ahí? si ahí activas eso ok ya síguete todo derecho haciendo o no? el abandono oh ok me va mi wey ok parodias tuviste suerte que bonito es mi viejito ojo el peje sí wey hermoso pero déjame destapar la nariz destápate lo que quieras chiquito de hecho no tienes que bajar por las papas wey en 3 2 1 de hecho de hecho sí wey ya órale está ahí va wey ahí lo ves ok Entonces si es por ahí Si era por la pared invisible Está a dos cuadras Así que yo creo que sí Adiós para días Qué bueno que sí guardé Estaba a punto de no guardar Pero dije, eh, lo voy a hacer Me morí y te dejaba el control Para que avanzaras Ahora me toca Solo busca donde ir y luego yo lo hago Jugué la primera parte Tutorial que jugamos En mi compu Para acostumbrarme a los controles Y más o menos me acostumbró De hecho Vean las ruinas de la ciudad O que hiciera por abajo entonces Solo que había esa cosa invisible ¿Dónde están mis Tus qué? Items No sé Jamás he usado uno Ok Quiero Quiero Eso Tú continúa con la opción No, espérate Ahorita te mueres No Contrato virtuoso Este no me gusta Todas No las Ah, ok Son las nuevas Me voy con el tratado virtuoso A huevo La chiquita está padre porque la avientas Y esa está bien lenta Bien lenta Dios, qué lenta Sí, la chica Para el otro lado Ah, no No, güey, no me espantes Para abajo Ahora sabemos por qué nos estábamos muriendo Entonces iba por ahí, güey Tenías que encontrar una forma de ir y pasar O no se cargó otra vez Que es muy imposible Busca una forma de pasar el muro Así no Así tampoco Por acá, güey Ah, güey Aquí está A ver si me llevo calmo Sí, hay capsules ¿Y santos? Las ¡Ah, huevo! ¡Hijo de su puta madre! Ahí está, tus cestos Se cayó una papa Estas son mías ¿Ya ves? ¡Papamón! Ash ha logrado encontrar eso Ah, yo no quería jugar Pues mérate o dame el control No, es mi Ah, puedo comer Ay, qué bueno Puedo comer cuando están calientes Espérate Quiero ponerles queso a las mías ¿Te pones ahí? Ponte No No debes ponerte ahí ¿Tiene mi queso? ¡No mames! ¡Pinches putos! ¡Me cobraron esa madre! ¡Ahí está! Ya no, guarda mis patas ¡Oh no! ¡Misiles! ¡Putos! ¡Me cobraron el pinche queso! ¡Hijos de su chingada madre! ¡Ah, verga! Ok, ¿a dónde tengo que ir? Arriba No al rojo ¿Por qué no? Que no al rojo ¿Por qué no? Porque no importa el rojo Es para grabar Y desbloqueé la información del mapa, güey El mapa que se puede leer también ¿El chance puede leer mejor ahora? Agregaste un píxel de color Guardando Continúa Ahí voy Hablen también O sea, no nada más comamos Pero con el whoosh Es más rápido ¿Tienes que opinan que va a ver? Que la siguiente película Pokémon Es de Es a parecer creo que un remake De Mewtwo Contra Ataca Güey, ¿por qué Pokémon Company nos odia, güey? Ya entendimos Les gusta Kanto Ya dejen en paz a Kanto Porque Es el que vende También venden los demás En fin ¿Cómo se va a llamar? Este Mewtwo Contra Ataca Evolución Mewtwo Contra Ataca De nuevo Es Mew3 Viene por venganza Creo que supuestamente Está en la continuidad De la de Pokémon Yo te elijo Ah, esa porquería Donde Pikachu habla Como si fuera una puta En celo Sí Sí, porque creo que dice Que es de la La otra línea temporal de Ash La otra línea temporal No tengo ni idea Que me chupe un huevo El pinche profesor Oh, ya me tienes a la madre ¿Me dejan pasar? ¿Me dejan pasar? No Creo que sí Pero no lo que hiciste Lo suficiente Que no, güey Es un enemigo malo Te va a matar Pero no son los Este Los antílopes ¿Verdad? ¿Cómo aguantan tanto? Ah, no Si es un antílope O mis androides apestan, güey O mis antílopes Son fantásticos Déjalo correr No lo necesitas La carne es valiosa No, güey Voy a matar A tantos animales Como pueda Solo importa Si es blanco Como en la vida real Puta madre Yo creo que no me dio nada, güey Ah, sí Tienes que puchar, güey Piel de bestia, güey ¿Ves? Vámonos 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 Hay algo aquí Hay personitas Los tienen acorralados Está abierto Pues ya que, güey Ya lo hiciste ¿No es donde estábamos antes? Sí ¿Qué pasó? ¿Los agarraron los robots? No, ahí están ¿Por qué pones la basura donde hay más papas mías? O sea, ¿por qué? Por tiempo de bodice Dejar la basura Dentro de la bolsa Transporte al búnker De todas maneras No los puse Con sus papas Bueno, en Gracias ¿No te voy a decir Tuturú? No Mayushi no está aquí ¿Puedo hablar mal De la pendeja? Podrías Pero es un favorito De los fans Ah, mira Wow, eso es lo que Tenemos que matar Sí Muro invisible Por ahí no es Oblígame, perro Si Encuentras El un pixel Donde no existe El muro invisible Tal vez lo hagas Por aquí Sí, no mames Ya quiero jugar Sonic Adventure La neta Extraño, Sonic Entonces que no sé De carreras No, el que sé Que sea Sonic Racing Y es más El de Kinect Que te hace vomitar Ok Un amigo Resulta que sí le doy ¿Por qué no te mandan El Gundam? No tengo la menor Puta idea Yo sigo yendo Donde me dicen que vaya Ah, es el edificio Te voy a tener que escalar El edificio Y luego te subes a él Y luego te disparas No es como si puedes hacer Un Neka Para poder moverte Más rápido La neta Ya después que agarra velocidad Se mueve chido Cero tú Digo, perdón Cero tú es otra pendeja Por ahí Pero impúlsate No, se tengo que Así Súbete en la montañita De escombro Nah, por cierto De no salvar Ya logré acabar Hasta la parte 4 De yo Yo sé que ya tengo Es un gameplay De Cargames Forever Me gustaría Que fuera un gameplay De Cargames Forever No puedes Por copyright No sé El local me frustra El único que quiero decir Es que chinguen A su madre Pinche Yoshikage Kira La pinche batalla Contra ese güey Esta cabrona Tú hablas Como un borrachito Que entrevistan Cuando acaba El partido De fútbol Y también Que chinguen Su madre Ese güey Tienes que derrotar A Yoshikage Yoshikage Kira Con Josuke Con 50% menos De vida Y con este Decrease Que tu vida Se va disminuyendo Güey ¿Cuántos de esos putos Tengo que matar? Todos Y las habilidades Especiales De Kira Se regeneran Con el tiempo Entonces se pone Bien cabrón Puedes ser jefe Final Tiene que ser difícil Sí Y luego Para desbloquear Este Porque Aparece No puede instalar Parte de los DLCs Este En este En el emulador Mientes Es una mamada De que de repente No funciona en algunos DLCs Está bien cabrón De instalar esas mamadas Mientes 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 No puedo ver nada En especial mujeres De cabello negro Que pinche Que pinche Cámara masculera Güey Escusas En la carita Lo mismo Güey En la carita Le pegas más También tengo ganas De jugar Toho ¿Cuál? Toho Toho ¿De qué trataba? Es un bullet hell Güey Güey ¿Sabes qué está en el switch? Güey Nekopara Nekopara No lo voy a jugar Güey ¿Pinche putazo eh? Sí Lo bajo un chingo Güey ¿Hablabas de bullet hells güey? Creo que este es el máximo Bullet hells Sí güey Ahora Babaca Ah no le dio ¿Cómo me curo? Con lágrimas Más de los humanos Ya Ya las encontré Lo lograste ¿Tú crees que estas madres Fueran las cosas Que nos extinguieron? Esta madre Sí me la creo Güey No mames Las otras no Esta cabrón Igual y las chiquitas Construyeron a ese Adiós Vete a ver Base 2 No porque ya me la chingo De hecho podría llegar Puta madre Estaban ahí Y sabían que estaban ahí No manchen Y con los Los mechas Justo enfrente Nos vamos al siguiente capítulo Bueno Primero antes que nada Siempre se me olvide Gracias por vernos No olviden darnos like Suscribirse Y darle click a la campanita Junto a la suscripción Para que no se pierden De ninguna de nuestras Actualizaciones y videos Y nos vemos en el siguiente capítulo De Cargames Farber Juega Mier Automata Uh-huh